Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, yo soy Pau Acevedo para los que no me conocen y para los que me conocen, hoy les voy a hablar de algo nostálgico para mí, les voy a mostrar de dónde vengo, cómo es mi ciudad, mi pueblito que es una ciudad pequeña, les hablo de la ciudad donde nací, Maturín, Estado Monagas, Venezuela para los que no saben, yo soy venezolana, creo que eso ha quedado obvio en todos mis vídeos que hay personas que aún me lo preguntan, hoy les quiero mostrar un vídeo y quiero mostrarles imágenes o contarles un poco de lo que era mi vida allí en esa pequeña ciudad, así que les voy a abrir una parte de mí hoy para que conozcan mis raíces y de dónde vengo conseguí un vídeo que me llenó un poco de nostalgia, lo empecé a ver, pero dije por qué no verlo con todos mis seguidores, por qué no compartir con ellos esa emoción de volver a ver sitios, es la misma emoción que muchos de ustedes sienten cuando ven en un vídeo mío a lo mejor la zona donde vivieron, un parque donde vivieron, sabes eso es bonito cuando ustedes me escriben, oye mi pueblo, mi zona que bonito, allí nací, allí crecí o allí jugaba en ese parque, yo me la pasaba jugando con mis amigos, entonces es bonito recordar todo eso, así que ustedes me van a acompañar a hacer este recuerdo conmigo hoy Maturín, les voy a contar un poquito aquí lo que dice Wikipedia Maturín, es una ciudad venezolana de la región nororiental, quiere decir que yo soy oriental, capital del estado Monagas, el gentilicio monaguense o maturinense en este caso, es la sexta urbe más grande del país con 542.259 habitantes, superada en su orden por Caracas, Maracaibo, Balquecimiento, Valencia, Ciudad Guayana, está situada a 122 metros sobre el nivel del mar junto al río Guarapiche Guarapiche, vas a llegar, río hermoso, el Guarapiche es un río que pasa por donde yo vivo Maturín, el río Guarapiche, por cierto que en el río Guarapiche se han ahogado muchas personas porque tienen mucha corriente, ok, ese dato no debió, no debía haberlo dicho pero es algo que pasa en el río Guarapiche. Y a 416 kilómetros de Caracas en línea recta, 8 horas de Caracas si te vas por carretera, cuando vas en buses, cuando vas en carro propio puede ser 6-7 horas. Como todo Maturín tiene su bandera que es esta, también tiene su escudo y también tiene su himno. El himno del estado Monaga está compuesto por Ildefonso Núñez y la música por Carlos Moll de hecho así se llama una escuela de música allá y nombra este músico por la patria el toque de viala, por la patria resuena el clarín, y el toque de viala, por la patria resuena el clarín, y el toque de viala. Y concede la paz siempre ufana de su historia la fiel Maturín Maturín Maturín, sus llanuras y vegas, altas cumbres y bosques sombríos, tus hermosas palmeras y ríos son de dichas de gran porvenir. Ignorada del mundo tú eres lo que expresa orgulloso su escudo hace bienes y glorias que tuyo su derecho Viví en Maturín en Monagas 22, 23 años de mi vida entonces tengo muchos recuerdos bonitos de Maturín tengo muchos recuerdos bonitos de los sitios tengo anécdotas obviamente que he vivido allá en mis primeros estudios con la música fueron allí en mi pequeña Maturín tenemos Maturín en una casa propia que ha sido como que la vivía a mis abuelas mi abuela fue heredada a mi mamá y ya luego ahí vive mi mamá cerca del hospital en una zona que se llama Altoguri yo decía, Altoguri es un barrio pero yo siempre decía que yo vivía en la urbanización porque yo vivo como a 5 o 6 casas de la avenida de una avenida principal que es la avenida Bella Vista yo decía que lo demás para allá eso era el barrio yo vivía en la urbanización vamos a ver este vídeo también que he conseguido de varios sitios como que icónicos de Maturín a lo mejor les voy a mostrar el liceo donde estudié obviamente con fotos me gustaría también mostrárselos en persona de volver a Venezuela obviamente les quisiera mostrar donde estudié la escuela, donde estudié el liceo donde estudié música y bueno esos pequeños detalles que lo hacen a uno entonces vamos a ver este videito este que vemos aquí es el centro comercial tenemos dos centros comerciales el que vieron acá primero este de acá al comienzo se llama centro comercial La Cascada es uno de los centros comerciales que en su momento fue los más modernos de Maturín y luego tenemos cuando se llenaba miren lo grandísimo atrás tiene una cascada por eso se llama así este es el centro comercial Petro Oriente este centro comercial es más que todo una de oficinas comerciales de empresas y ahí queda Cines Unidos que es uno de los cines más grandes que hay todo el mundo conoce Petro Oriente es por la parte del cine luego tenemos el parque de la Guaricha este parque de la Guaricha significa niña en Guarao entonces por eso se llama así en Maturín o en Venezuela vas a escuchar mucho lo que digan mira Guaricha a una niña no es una ofensa es algo como que niña este es el parque ah miren esto es algo súper icónico allá en Maturín es la zona que le decíamos la calle del hambre no sé cómo estar ahorita la calle del hambre porque porque todo eso eran puesticos de perro caliente hamburguesas pepitos cachapas que se ponían a vender y en la noche era como que era súper normal irte a comer allí o sea como que todas tus tías venenos están ubicadas en una sola zona entonces se llamaban las calles del hambre y esa parte de Orsay es una tienda que vende ternos trajes de caballero ah la luna miren la luna mi mamá trabajó dice zapatería algún tiempo la zapatería de la luna es algo icónico tú dices Maturín la zapatería de la luna lo farma todo al frente del mundo lo farma todo y ahí es un paradero allí nosotros agarramos los carros para ir a nuestras casas ehh wow eso me trae un recuerdo porque yo me venía del liceo caminando hacia la luna o más arriba hasta la plaza 7 a lo mejor la muestran acá con mis amigas del liceo echando broma y todo eso wow qué bonito bueno esa es la plaza del estudiante también es una obra moderna qué lindo verdad ah esta es la plaza del indio mira es como un chiste entre lo que por dónde vienes voy por la plaza del indio para decir que vas tarde o sea era como un punto de referencia no ya voy saliendo voy por la plaza del indio cuando me esperaba mis amigas el indio Huaycai Puro el que está allí allí cerca queda el terminal de pasajeros de Maturín y aquí también quedan como varias rutas donde ahí recorren o sea para rutas cortas allí puedes tomarlo wow este es el terminal que le digo el terminal interurbano de Maturín la alcaldía bueno allá es típico que vas a ver en todas las alcaldías este tipo de publicidad aquí esta zona de la alcaldía se ponen ancianitas a jugar damas se pueden jugar a gts perdón la plaza 7 esta es la que le decía icónica todo el mundo conoce la plaza 7 ahorita han acomodado esa zona ah mira esto es la plaza Piar ah mira mi plaza Piar ese era mi pateadero porque cerca de allí acá o sea por una zona por acá déjame meterles con el mouse por acá queda mi escuela la orquesta donde yo practicaba pero para abajo también quedaba la otra orquesta entonces toda esa zona por allí tú la podías ver llena de músicos porque ganaban con sus instrumentos y por allí también cerca vivía mi amiga Yoli ajá ah esto es PDVSA esto es la zona de PDVSA ah esto es el icónico avión de la avenida del ejército esa avenida lleva así el cuartel entonces se llama así avenida del ejército yo también viví por esa zona bueno amigos Monagas también Maturín también tiene aeropuerto tiene estos centros comerciales que vieron hay algo muy bonito en el estado Monagas que se llama la cueva del Guácharo esta cueva supuestamente llega hasta Brasil yo he tenido la oportunidad de ir dos veces y tú entras en esta cueva y es un mundo si los guácharos hay unos pájaros que habitan allí dicen que llega a Brasil porque los guácharos traen una fruta con ellos que esa fruta supuestamente es un árbol en Brasil entonces eso no se ha comprobado como tal porque nadie ha llegado hasta Humboldt que fue la persona que descubrió esta cueva hizo su expedición pero no llegó tan a fondo Maturín me considero que es bonita como todo tiene zonas feas tiene zonas high tiene zonas clase media pero Maturín es muy cálida verdad no sé debe ser porque uno vive allí y uno siempre piensa que donde uno vive como que es bonito y a mí me gustaba vivir en Maturín mis mejores años los pasé en Maturín como no quererla y bueno amigos te quería mostrar eso te quería mostrar de dónde soy mi pequeño pueblo espero un día mostrarte lo con videos estando allá obviamente veremos cómo haría pero quiero mostrarles a ustedes todo eso y nada espero que te haya gustado este vídeo reviviendo un poquito conmigo esos recuerdos esa nostalgia de la vida que solía tener en Maturín los sitios que solía frecuentar bueno amigos eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado suscríbete al canal Haciéndolas Hechos sígueme en Instagram y nos vemos en un próximo vídeo chao chau